En la competición participarán un total de 90 jugadores, entre los que destacan, atendiendo a sus hándicaps, las malagueñas Sara Navarro, campeona en categoría femenina de la pasada edición del trofeo, y Pilar Martínez y los sevillanos Lucila Puente, Pablo Heredia y Gonzalo Leal. El año pasado, el jugador de la cañada, Félix Alberto Sánchez, se alzó con la victoria en categoría masculina, mientras que la campeona femenina fue la malagueña Sara Navarro. ¡Suscríbete al canal!